Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del trailer oficial de Room 104, la nueva serie de antología de HBO que supuestamente ya había comenzado el 28 de julio, pero estoy revisando en HBO GO y todavía no está el primer capítulo, entonces realmente no sé cuándo vaya a comenzar o no sé si es que sea estreno exclusivo para Estados Unidos o sea... Bueno, en fin, es una serie que me parece bien interesante por el formato de antología, pero es una antología diferente, entonces vamos a ver exactamente qué nos ofrece esta serie para ver cuánto vale la pena ir a verla. ¿Doubts? ¿Qué significa que hay? Bueno, yo he café. ¿Qué? Lo que es lo que es, Joseph. ¡Los,os. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le doy para? A sign. ¿Al right? A sign. Tonight is for us. Let's travel back in time. 56 years. Hey! You're scaring me. This isn't a game. This is the moment you enter. The unknown. Make yourself at home. I asked you to leave. But you don't really want me to. I need your help. Just that I'm dead doesn't mean I'm like this angel that can just see everything about your life. I'm gonna make it easy on you. I need to go back in time and prevent Hitler from becoming Hitler. Do you do it? Yeah. The thing is we don't have a time machine, do we? You didn't see my DeLorean parked out front? Here we go. Ok. Ok. Bien, bien, bien interesante. Si vieron que decía que se estrenaba el 28 de julio, entonces no sé exactamente cómo sea la cosa. Pero digamos que lo que me parece interesante es el formato de la antología, como ya lo había mencionado. Pero entonces tenemos series de antología, como por ejemplo Black Mirror, en donde cada capítulo es una historia diferente, generalmente relacionada como con una temática grande en general. O teníamos la dimensión desconocida, historias fantásticas. Bueno, como todas estas series, tenemos otros tipos de antologías que son antologías por temporadas, como American Horror Story, que cada temporada es una historia diferente, que a veces tiene conexiones con las otras, generalmente no muchas conexiones, pero cada una es una historia aparte. Este año que viene se va a estrenar la segunda temporada de otra que es Channel Zero, que también es otra antología que está basada cada temporada en un creepypasta famoso. Pero esta me parece bien interesante porque todas las historias, aunque son todas historias diferentes, están concentradas dentro de una misma locación, que es la habitación 104. O sea, es como un escenario multivérsico, por decirlo de alguna manera. Y digamos que a mí esa teoría del multiverso me encanta y me parece genial, 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 genial esa teoría. Y la he utilizado muchas veces en cosas que he trabajado y en historias que he creado. Y bueno, como en diferentes cosas, aunque no es necesariamente un multiverso en el que estemos viendo infinitas posibilidades de un mismo acto. Sí nos hablan aquí de infinitas posibilidades de cosas que puede pasar dentro de un mismo espacio. Entonces vamos a tener una antología que no solamente va a ser una antología de historias diferentes, sino que va a pasar por todos los espectros de géneros. Vemos que hay cosas aquí que tienen un tono más de comedia, que tienen un tono más de drama, que tienen un tono más de fantasía. Por ahí veíamos a un tipo vestido de Santa Claus como con sangre. Entonces historias de pronto de crimen. También teníamos cosas que tenían como un tono de terror. Entonces me parece como súper interesante ver una serie, ver la misma locación en donde probablemente la locación se va a volver un protagonista mismo. Digamos que lo hemos visto en otras cosas en donde el espacio en el que están sucediendo las cosas es tan importante y es tan crucial que el espacio mismo se vuelve un protagonista y a veces mucho más protagonista que los mismos personajes y es mucho más, no sé cómo decirlo, como la gente se acuerda más del espacio mismo que de los mismos personajes y de las cosas que suceden ahí. Entonces eso me parece chéverísimo de esta serie. Me parece que es un concepto muy interesante según lo que he leído. Generalmente estas series le dan acceso a los primeros capítulos de la temporada a un cuerpo de críticos pues para generar más hype, para generar más expectativa, para que digan como si es una serie buena, o sea, si es algo que vale la pena ver, dicen como ¡Ey! Esto es buenísimo. Digamos eso hicieron con The Defenders. Los Defenders le dieron los primeros cuatro episodios a unos críticos seleccionados para que escribieran sus reviews con antelación y así es en general y lo que he escuchado es que esta serie es un gran éxito que tiene cosas muy interesantes y yo creo que el crédito detrás de todo eso está sobre todo en el formato. Esta es una serie creada por The Duplass Brothers pero en realidad no puedo decir que esté familiarizado con el trabajo de ellos. Creo que han hecho otras producciones también para HBO entonces por eso creo que les dan la oportunidad de hacer esto que es una idea que es diferente es una idea que en medio de todo es arriesgada no sé, no sé pero me parece muy interesante y creo que es solo eso creo que solamente quería traerles a ustedes esta serie mostrarles esta serie que supuestamente ya comenzó o que va a comenzar en algún momento y que de pronto podemos hablar de ella en el canal en algún recap o por si les interesa este tipo de cosas entonces creo que por el momento no hay nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto que les pareció este trailer que les parece el formato de la serie cuál es su modelo de antología favorito capítulo historia diferente por capítulo historia diferente por temporada por favor dejen todo eso abajo denle like al video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal son nuevos y si ya están suscritos denle click a esa campanita para recibir notificaciones cada vez que estemos subiendo videos nuevos en el canal síganos en las redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 y en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de yo soy alvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video